Erick's Guillén No hay mujeres bonitas, pero ninguna de ellas como tú No hay mujeres que no sermosa que tú No hay mujeres que no sermosa que tú Y de un corazón tan noble como el tuyo Son poquitos los que quedan en la vida Eres muy cariñoso, mi capullo La mujer que Dios mandó para mi vida Para ir como tú No hay mujeres que no sermosa que tú Como tú, como tú, como tú, como tú No hay mujeres que no sermosa que tú Como tú, como tú, como tú, como tú No hay mujeres que no sermosa que tú Que siguen a los cumbios, siguen a los cumbios ¡Porileo! ¡Cumbia! ¡Qué de las calles a gente! Yo me siento muy contento con lo tuyo Por favor me siento muy despondido Dicen que miles de amores son tenidos Ninguno de ellos me corre que tuyo Porque tú eres mi chica especial Porque tú eres mi chica especial Y un corazón tan noble como el tuyo Son poquitos los que quedan en la vida Eres tira y cariñosa en tu apoyo La mujer te dio un mundo para vivir Ay, como tú Me ayudamos como hacemos siempre tú Como tú, como tú, como tú, como tú Me ayudamos como hacemos siempre tú Como tú, como tú, como tú Me ayudamos como hacemos siempre tú Y como tú Ay, tu chiquita Ay, chiquita Y como tú Y un corazón tan noble como el tuyo Son poquitos los que quedan en la vida Eres tira y cariñosa en mi capullo La mujer te dio un mundo para vivir Ay, como tú Me ayudamos como hacemos siempre tú Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú Me ayudamos como hacemos siempre tú Como tú, como tú, como tú Como tú Me ayudamos como hacemos siempre tú Y señoras y señores, juega la viste, el centro de Semar, el rey y el favor, y el más grande, el señor, rey, show, show, show. ¡Gracias! ¡Riqui, triquita! ¡Con saborcito! ¡Con saborcito! ¡Mami! ¡Jueve tu pelo! ¡Ay! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Chiquitita! Calientito, calientito, calientito Calientito, calientito, calientito ¡Qué rico, qué rico! ¡Cómo mueve la gente! ¡Que la mente guía, la mente guía! ¡Se me baila! ¡Así sí! ¡Ricos, ricos, ricos! ¡Mobiéndolos, moviéndolos! ¡Ay! ¡Vamos a poder! Los animales, obviamente ¡El chico tragieso! ¡El es Daniel! ¡Daniel! ¡Que lo suena! ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! Mi corazón tan noble como el tuyo Son poquitos los que quedan en la vida Eres tímida y yo soy mi capullo La mujer que Dios mandó para mi vida Ay, como tú No hay un amor que pase nosotros con tú No hay un amor que pase nosotros con tú No hay un amor que pase nosotros con tú Ay, mi hija Eres tímida y yo soy mi capullo Eres tímida y yo soy mi capullo